A pesar de la bomba de la oficina, que es todo lo desaparecido, no lo ha vencido. Somos los héroes, somos los héroes. A pesar de la bomba de la oficina, que es todo lo desaparecido, no lo ha vencido. Somos el valor de la oficina, somos los héroes, pero no lo ha vencido. A pesar de la bomba de la oficina, que es todo lo desaparecido, no lo ha vencido.